Bueno chicos y chicas seguimos hablando de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Era obvio que iban a aparecer noticias de las ventas del título en sus primeras horas Y atentos porque Metal Gear Solid 5 arrasa en Steam en tan solo unas horas a la venta Ya se encuentra entre la lista de los juegos más vendidos de la plataforma de descarga digital de juegos en PC Y es que llevaba varias semanas entre los 10 más vendidos solamente con las reservas Ahora que ha sido el estreno oficial Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Se ha convertido en el juego más vendido de la plataforma Steam durante la pasada semana Y esta semana augura todavía muchísimas más ventas Y obviamente esto tiene su sentido porque ya sabéis, bueno ayer se lió gorda con la noticia De que la copia física de PC de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Lo que nos traía básicamente era un instalador para Steam No nos traía el juego para nada en el CD-ROM Algo que ha sido muy criticado Yo personalmente además, bueno pues expresé de manera pública mi total desacuerdo con un movimiento Así también avisé que no era con a mí la única compañía que hacía esto, vale Todo hay que aclararlo y decirlo Pero bueno, con un juego tan importante como este lo han hecho Y yo creo que las críticas están ahí Y tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestras opiniones Pero vamos a hablar de esas ventas Ventas de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain en Steam Que están batiendo récords Primera posición Ha superado incluso a Counter Strike, Global Offensive, Rocket League Que ya sabéis que estaba teniendo muchas ventas últimamente A Grand Theft Auto 5 y a Ark Survival Evolve Con esa, por así decirlo, especie de beta que tiene de momento en Steam La verdad es que es una auténtica pasada Las ventas de este Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Se ve que teníamos muchísimas ganas de jugar a un título así ¡Gracias!